no creo que sí creo que sí estamos en directo conexión excelente me pone oyea sí sí pues ya está conseguido vamos a presentarte como dios mande como te mereces vale pues bienvenido bienvenida soy marcos raya delgado para dibujar bien puntocom y hoy te traigo un pedazo de entrevista que me hacía un montón de ganas de hacer porque yo lo conozco personalmente he estado últimamente bastante involucrado en su último proyecto online que hablaremos ahora y esto más barceló castelá que es un escultor y modelador se puede diferenciar escultor y modelador tomás como que sí que se puede diferenciar yo no lo diferencio pero sí bueno tengo que decir modeladores o tallador pero yo creo que si decimos escultor ya está bueno pues un escultor como la copa de un pino vamos a conocerle vamos a saber cómo ha sido bueno quién es cómo ha sido su trayectoria artística que está haciendo hoy día y en qué proyectos ha trabajado y que tiene en mente de acuerdo entonces bueno pues bienvenido tomás es un gustazo es un placer muy grande y un honor el el poder de hacer esta entrevista y el poder haber trabajado junto a ti bueno cuéntanos un poco cuéntanos un poco quién eres y la primera pregunta que me gustaría hacerte igual para darte pie para que no sea la entrada así en frío porque porque se dedica al arte tomás barceló porque no tuve otro remedio básicamente en el sentido de que el arte me atrapó desde el principio yo en mi verdadera vocación desde niño era el cine lo que pasa que pasé por muchos oficios yo quería ser un momento en que quería ser especialista ahora sí 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 es lo que nos decía más un momento una fase no pero a otra fase eran varias fases yo en realidad quería ser el director del cine yo lo que quería era hacer películas pero esto desde muy pequeño y bajo no con seis años ya estaban montando decorados y filmando con una cámara imaginaria no tenía cámara de una cámara imaginaria escena y me acuerdo de construir un decorado de indiana jones con plastelina y después planificar las tomas y tal pero claro sin cámara no tenía cámara pero claro para preparar la escena tenía que modelar todo lo que salía de indiana jones entonces yo me pasé hasta que no tuve cámara construyendo decorados y construyendo máscaras y construyendo cosas de estas porque era necesario para hacer la peli pero en mi cabeza estaba el director de cine todo eso era necesario para el resto y esta familia hasta los 18 años hasta que no se hable ya antes con la idea de estudiar para ser director de cine y no había en este momento escuelas importantes de cine ni nada en la único camino que a mí me ofrecieron como supieron lo que era bellas artes y yo hasta tercero de carrera lleva con la idea de hacer cine hasta que llegó tercero que ese momento era el momento de elegir especialidad en donde yo me di cuenta que yo quería ser director de cine pero lo que había sido toda mi vida era lo más parecido era escultor claro me estaba pasado la vida haciendo cosas con las manos yo me acuerdo con 12 años hice una mano mecánica de esas con cables de alguien me había pasado la vida construyendo cosas para hacer peli pero me había pasado la vida construyendo y además quería hacer las dos cosas pero era imposible y al final la escultura me atrapó me pareció fascinante la experiencia de la escultura como arte yo descubrí muy tarde la descubrí pasados los 20 años pero me atrapó era imposible pero tengo que reconocer que mi madre siempre me dijo que yo eres tú yo me acuerdo cuando yo era adolescente de situar a ser escultor y yo no lo que mamá yo quiero ser director de cine lo que tú quieras y me acuerdo en el día que la llamé que estaba en tercero de carrera son brujas son brujas lo saben todo me acuerdo que la especie que me matriculado en escultura finalmente no me sorprende yo ya lo sabía y a partir de ahí me me centré ya en la escultura tuve el regalo después de poder trabajar con un escultor haciendo peli que ya es el colmo de mis fantasías es un poco la fusión de los dos mundos no es un poco el poder trabajar en no de dirección pero en una peli cuéntanos qué proyectos qué proyectos en qué proyectos has trabajado yo empecé tarde con lo del cine yo empecé muy tarde y no lo soñaba yo fui profesor 17 años profesor de práctica en secundaria en varias escuelas en mallorca y me encantó a mí me encanta la enseñanza y ahora que no me dedico la verdad y yo me acuerdo cuando salió el señor los anillos hace años ya hace muchos años que yo veía los extras de hueta me molaba mucho que yo quiero me gustaría algún día poder hacer eso pero lo decía como sueño no como realidad no como algo posible como algo tan simple 20 años más tarde 15 años más tarde por casualidad por casualidad conocía gente decidí salir de la educación para intentar trabajar como escultor en los que salga hubo varios caminos frustrados pero por casualidad contacté con una gente que trabajaba en cine en un proyecto que no tenía nada que ver con el cine pero hicimos una cosa juntos y me dijeron bueno ya te llamaré para un proyecto me llamó para una película española que al final a él no le salió pero tenía que encargarme yo me quería un poco como pro master y me dijo bueno no puedo porque me ha salido una peli en china un proyecto muy grande en china y me voy a hacer la película china y ya no contaré contigo en otra ocasión y como despedida me dijo medio en broma él lo dijo en broma bueno no descartes que te llame para los 15 días después me llamo dice cómo lo tienes para venirte a china ya y así fue y en 15 días más me fui a china y estuve un año trabajando en esta peli una locura de tele china es la película de matt damon no 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 además de imón estaba antes esa es la muralla la gran muralla vale 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 ok pues siempre siempre que hemos hablado de esta película siempre la confundía con la de matt damon no toda la gente con la que trabajaba y todos los chinos habían estado con la de matt damon y venían de la de matt damon y venían a esta ok y esta era azura una de las películas de más presupuesto que se había hecho nunca en china exactamente realmente es una película histórica hemos hecho historia del cine historia del arte porque hemos hecho el mayor fracaso en la historia del cine mundial es azura el mayor del mundo yo no la he podido ver está escondida nadie sabe nada de esta peli no se puede ver no es no es jolín no y los hackers más hackers que conozco yo capaz de encontrarla ostras ya habíamos algún día vale 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 qué curioso hombre lo que pasa en este mundo nada nada que en grandes que muchas carreras de grandes artistas casi siempre hay algún gran gran fracaso o alguna experiencia de fracaso no fracaso como para el artista sino como en el proyecto que al final no sale y no puede enseñar trabajo o cositas así no qué curioso qué más qué más tienes por ahí en la manga claro pero él en este tipo de proyectos en estas grandes películas de proyecciones y grandes producciones que un 60 por ciento de proyectos de proyectos caen sólo salen un 40 por ciento la diferencia es cuando caen muchas caen en fases muy iniciales está la cosa que cayó después del estreno es una barbaridad tuvo tres días en cine la retiraron casi como por vergüenza pero es espectacular o sea yo me gustaría mucho verla porque de verdad yo creo que es muy mala peli pero tiene trozos tiene cosas espectaculares en este mundo es que una vez que entra si no eres un dañán y si sabes hacer algo y eres más o menos fácil de trato es fácil que te vuelvan a llamar entonces a partir de ahí me han vuelto a llamar para otras películas lo siguiente yo no he hecho demasiadas cosas evidente que empecé tarde que tampoco quiero enlazar una cosa con la otra lo que quiero tener tiempo para estar aquí después de eso dice krypton que es una serie que tampoco mucho sobre el abuelo de superman y conocía el padre a él sí pero para el abuelo no no pues ahora no me acuerdo cuál era el nombre tal él puede ser para él es superman y ahora él es el padre y algo que acaba en él podría apostarme en la mano derecha sí 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 de la casa no me acuerdo y nada y tiene cosas muy chulas a mí me gusta mucho esta serie no una vez más no es la mejor serie del mundo pero tampoco se merecía no no funcionar tanto como como después de esto me llamaron para hacer maléfica 2 así que ya era grande que más o menos a todos nos suena y tal y después de eso que es a mí la película en la que he participado con más ilusión me ha hecho bueno después entre tanto aquí hice justicia de carreró una película mallorquina por ceña del levante de mallorca gamberra como ninguna la he visto lo he visto es que uno de mis alumnos es el que hizo el bueno es sebastián rubí que hizo aparte de ser productor y ser uno de los cerebros que han llevado a cabo esta esta peli este este esta experiencia hizo el cartel hizo el cartel que está dibujado pues yo hice el monstruo lo hice en un día y con cero euros está hecho de bolsas de basura y de trozos de cosas al final la creatividad agudiza el ingenio la creatividad no él cuando vas justo de la necesidad la necesidad agudiza el ingenio y me lo pasé muy bien esta y no me la quiero saltar porque lo que hace muy importante a ver está mucho mejor de lo que yo esperaba en su género y después el estreno que estamos esperando todos yo con muchísimas ganas es una película que me apetece mucho que disfruten mucho trabajando ahí porque yo soy fan de los libros además y ayudar a dar forma en mi pequeñito grano de arena en el desierto de lunes hombre es cuando trabajas en algo en un proyecto así yo me hubiese encantado en su momento igual profesionalmente hubiese sido posible pero yo era no que no en ese momento no cuando salió del señor de los anillos y estaba estudiando justamente profesionalmente no imposible estaba empezando a dibujar y obviamente como al principio pues todos los dibujos que hacíamos éramos eran bastante malos pero bueno al principio es así preguntan por aquí por youtube si dibujas regularmente debería dibujar más dibujo poco yo no hago bocetos de las obras que hago nunca yo pienso en 3d y empieza a construir en 3d supongo que tendrá que ver con lo que te dicho que yo empecé de niño ya haciéndolo así entonces no hago los bocetos de mis esculturas pero me gusta mucho dibujar lo que pasa que a base de no hacerlo yo hago un dibujo que a algunos dibujantes les gusta porque es un dibujo muy de escultor los escultores somos muy decididos a la hora de hacer líneas porque es la línea del contorno de la escultura que separa lo que hay lo que está lleno de lo que está vacío los fondos no nos importa es un dibujo muy muy de escultor pero debería dibujar bastante más de lo que lo hago cuando tengo oportunidad de tener una racha en la que dibujo y vuelvo a estar un poco al día y disfruto la verdad claro claro al final son primas hermanas no las disciplinas comentan por aquí que qué has hecho en dunes si se puede comentar de qué parte estaba en vestuario estaba en la parte del vestuario y en la sección de armadura yo normalmente normalmente como en el sur hay varias cosas en la de china fui contestarte y después porque yo mismo les dije estoy arco de dibujar quiero hacer algo quiero construir algo y al final me dijeron pues venga cuando la fase de diseño estaba casi toda esta me pasaron a armadura que a mí me encantó y me he centrado mucho en eso en armadura y parte del diseño no no como concept no ese paso tan necesario que es llevar el concept a la realidad esta cosa que el diseñador ha sugerido aquí claro que la traducción no haya perdida exacto que y sobre todo cómo hacerlo porque a veces hay en el caso del mundo no era tira conceptos super claros no pero esta textura que está medio insinuada que es y cómo lo hacemos y cómo la llevamos a la realidad como enlaza con lo otro este tipo de cosas que están necesarios yo estoy en un conflicto como concept artist con la gente que yo creo que hay como yo diría incluso dos o tres tipos de concept art uno que es el de pillar el rollete y otro es de verdad saber qué carajo es eso en lo que el pillar el rollete acabas de dibujar pero muchas veces se dibuja se se intuyen se se sugieren ideas pero no se concreta nada no como que hay una falta de decisión o una bueno pues en esa ambivalencia dejar un poco que el director de arte o la directora de arte decida hacia dónde cae la balanza pero una vez que eso está un poco rematado definirlo porque si no después en la traducción hablábamos en la anterior entrevista con chan otro otro profesor otro formador de dibujar bien punto va ahí claro que él es dibujante y hace 3d entonces claro él entiende mucho este proceso en el que del dibujo a que se materializa ya sea en 3d o en este caso en este caso tuyo en una construcción real hay una falta o una pérdida de información que puede ser muy en detrimento de un buen diseño del diseño que molaba en el dibujo a lo mejor después no mola nada en realidad y viceversa claro que esto depende de qué lado esté yo como estado en los dos lados yo creo que hay dos tipos de digo que hay dos tipos de conceptos los que saben hacer algo con las manos y los que no porque hay muchos conceptos yo conocí muchos que vienen del mundo del prop making y de otro tipo de cosas que se cansaron de inalar gas de tóxicos y se metieron a dibujar para salir del taller y esa gente diseña de una manera muy concreta y sabe lo que está haciendo y pues hay otros conceptos que son buenísimos pero que a la hora de materializar hay muchos problemas claro lo que piensas es que hay pérdida desde su idea hasta la materialización y desde el otro lado lo que dice este concepto en que está pensando cuando se diseñó y esto pasa muchísimo por ejemplo con armaduras las armaduras es lo más delicado que yo conozco en una peli en un decorado se te puede ir la olla lo que tú quieras porque al final hay muy pocas cosas prácticas en un prop lo mismo porque aunque tenga una cosita mientras se mueva un poquito y tal ya está pero en el vestuario hay demasiadas cosas en juego pero todo en cuestión de armaduras que estamos hablando de cosas rígidas que van pegadas al cuerpo que tiene que llevarlo de actor que tiene que interpretar con el supuesto claro tú puedes diseñar la mejor hombre la hombrera más involucra del mundo pero si esta hombre que eso me hace mucha gracia lo típico es que se hace tan tan grande que cuando haces así se la clava al personaje si es 3d se mete dentro de la malla si es para una persona pues claro ya imposibilita el movimiento exacto entonces este tipo de cosas muchas veces los conceptos no son conscientes y yo sé partidario que no lo sean a mí me gusta mucho que los conceptos estén muy liberados de la materia porque es cuando tienen las mejores ideas pues el trabajo de la gente que está entre medias que a mí lo que más me gusta del mundo es eso no sé del primer concept sino que está entre medias lo que coge la idea que es chula que es esta idea no tengo ni idea de cómo la podemos llevar a cabo pero vamos a tener que encontrar una manera y a veces hay que sacrificar cosas porque es que hay cosas que son imposibles yo hablé con en china mi jefe mi producción designer era oscar chichone que es el que hizo los diseños del robot los robots principales de parte del crimen y cuando veo este tipo de cosas siempre me cuestiono aunque sea 3d si son funcionales o si no lo son es decir ese robot se puede articular o no y eso lo pregunté y me dijo que la versión oficial es que sí pero que no evidentemente no que este tipo de hombros que tiene situas mecanismos colapsan que no es posible que si tienes que construir eso de verdad no va a poder poder y que tienen que fingir mucho a la hora de rodar no pues por ejemplo cuando da un puñetazo el puño tiene que tapar el hombro para que no se nota este tipo de cosas pero cuando estás haciendo armaduras que la tiene que llevar puesta la forma todo eso tiene que funcionar de verdad de hecho mira comentan por aquí una pregunta interesante es si se puede utilizar el cartón como recurso estructural y claro yo entiendo que es como para hacer un prop o un placeholder de lo que se va a construir yo entiendo que si no que es un material muy barato y muy con si lo combinas un poco con cola y papel de este papel cartón se llama no papel como si en el papel a ver yo sé yo creo que sí que todo vale y que puede hacer lo que sea yo el monstruo de justicia de carreros lo hice con un plástico de por aquí que tenía varillas y tenía cosas de estas botes de detergente y bolsas de plástico y cola caliente con una piscina de caliente y ya está claro cuál es el problema es decir cuando haces una cosa con materiales que no son muy buenos tienes el peligro de que eso se te rompa en el rodaje y eso no pasa nada cuando es una película más o menos de bajo presupuesto que hay poca gente pero claro en una producción inmensa no puedes arriesgarte a las armaduras del monte y que las 200 personas de 200 personas de equipo técnico del fin en que para los preparados claro y porque se te hace el enlace con la hombre entonces en este tipo de opciones siempre procura que las materiales están muy buenos para que duren no solamente en el rodaje está para que aguanten estrenar de acción feliz incluso nosotros cuando terminamos las armaduras una de las partes que teníamos que hacer era realizar las siguiera cogerlas y empezar a estirarlas darles golpes a machacarlas muchísimo para que aguante hombre supongo que sí igual lo mismo pasará con las por ejemplo con las espadas y este tipo de de props o pistolas arcos y demás no hace poco bueno hace poco ya este verano te viene una entrevista que le hiciste a una compañera de profesión que hablaba de que ella hacía un montón de arcos y se iban rompiendo y había que hacer un montón porque bueno al final el uso hace que no puedes hacer un arco de verdad pero tampoco puedes hacer uno de cartón para la peli de hecho cuando 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 hacen espadas por ejemplo siempre está la espada principal que muchas veces es de verdad forjada en metal y tal pues están las copias hay algunas en aluminio y otras en resina y después de las partes de lucha que son de espuma y están las espadas de lucha de los extras que son lo más putre que te puedes imaginar parece de verdad una espada de comprar a los chinos pintado con el spray pero es que eso para una escena de acción en la que están luchando pero de plastiquete total 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 o sea pero es que ya vale esta gente que está luchando en el fondo desenfocada y que van a mover todo el tiempo la indicación sobre todo no te quedes claro si se mueve no se ve claro también te aprisiones en cuando ya vale y en el cine incluso en películas tochas hay mucha combinación de cosas muy buenas cosas de verdad con cosas que cuando habéis esto va a colar de hecho una anécdota muy tonta es una de las mayores factorías no de espadas en este caso después seguramente en toledo tiene que haber unas cuantas pero de armas de fuego está en menorca yo fui un viaje a menorca supe que existía por casualidad y fui compré unas cuantas réplicas de revolver y demás y tenían y son bastante chulas en este caso no se puede disparar pero trabajan también para películas se llama denix creo de en y x está chula y estas están bastante bien pero es verdad que lo que tú dices mientras se mené como que no no se ve qué tipo de espada es no y entonces tú tú dirías que que para un concept artist saber modelar o sea ya no para un escultor que obviamente un escultor tiene que saber esculpir y modelar pero ya para un concept artist para alguien que viene del dibujo sería interesante al menos tener unas primeras nociones sino profundizar mucho más y llevar en paralelo las dos las dos vertientes de esto para la profesión digamos evidentemente a ver para un escultor me parece para cualquier artista que dedique a lo que se dedique es imprescindible saber dibujar eso seguro después lo otro es recomendable yo creo que para un dibujante aprender enfrentarse al modelado enfrentarse al a explicar una forma tridimensional en una representación tridimensional cuando estás muy acostumbrado a hacer lo contrario que es explicar tres dimensiones en dos eso es un ejercicio mental muy muy fuerte que te hace replantear muchas cosas y que te organiza la cabeza de otra manera y sobre todo te hace entender la escultura de otra manera te das cuenta de que una de las cosas muy importantes que hacen los dibujantes es elegir bien el punto de vista en la escultura tienes que trabajar todos los puntos de vista incluso aquel tres cuartos desde abajo que no sirve de nada tiene que estar bien tiene que funcionar y a mí me parece muy muy recomendable lo que tú decías que son los que una vez para ver qué tal y después incluso para la gente que viene del mundo digital a mí también me parece muy recomendable porque enfrentarse a la materia es algo muy chulo es verdad que el mundo digital también tiene sus problemas de la materia como los que hemos tenido nosotros pero no es lo mismo es decir no es lo mismo que no se te conecte el cable o que no funcione la conexión a que el barro no te obedece y no haga lo que tú quieres la materia se impone demasiado en el mundo analógico y esos problemas te hacen que te lo tengas que plantear todo muchísimo más que en el mundo digital y una experiencia está muy bien porque te obliga a pensar de otra manera y eso siempre es bueno vale por ejemplo para el tema una cosa por ejemplo sería el retrato que es de lo que va el curso este primer curso que tienes ahora en dibujar bien puntocom que es un retrato que sería digamos el ejercicio en el que a nivel de entre comillas material o técnicamente sería más sencillo pero que requiere mayor maestría a la hora de captar pues bueno desde de operar es esa acción cuando me plantea hasta lo del curso ya estoy pensando varias opciones al final decidí que el mejor la mejor era empezar por el retrato por dos cosas porque la materia no te molesta tanto si es mucho más fácil hacer una bola que es una cabeza que tener que hacer una persona con un brazo extendido y las manitas así con los deditos sueltos y este tipo de cosas y puedes intentar hacer un molde de eso todo eso es técnicamente muy complicado el retrato es fácil pero además el retrato tiene una ventaja muy buena que es que no puedes hacer trampa si no está bien hecho no se parece y te das cuenta ya claro con una bailarina en una pose gráfica da igual si la proporciona no están bien la escultura mientras tenga gracia va a funcionar en el retrato es o eres sincero contigo o te ajustas al modelo o te está diciendo el tiempo que te estás equivocado no funciona se hace equivocado no se parece este tipo de cosas y me parece una canción muy feliz muy bestia muy difícil pero al mismo tiempo muy sincero y que te obliga a hacerlo lo mejor posible es muy exigente puede ser en las primeras veces poco satisfactorio y es una cosa que yo digo en el curso que no se diga que no se detrae ni él es verdad que puede ser muy grande exacto pero que a la vez el ejercicio más del que más he aprendido yo a hacer escultura no hacer retratos no hacer escultura y yo me obligo a hacer retratos de ejemplo de hecho yo me comprometo contigo a hacer el curso entero y subiendo a las redes tengo que buscarme un hueco pues son 33 meses de curso y me comprometo a hacer mi primer retrato y volviendo un poco al tema de las armaduras que yo soy muy friki en esto como atacas con qué material le atacas para hacer un hermano porque entiendo que no que no las hace de metal a veces tiene pero depende de lo que sea pues no y vale todo y cada taller es como un mundo un poco secreto y cada taller cada ma cada grupo no tiene manera de hacer y nosotros nosotros yo he trabajado mucho con timón brindle que es de artisan árbol es muy exige de ser duro trabajar con él porque es muy exigente es poco como el retrato a veces es poco satisfactorio porque te da mucha caña y muchas horas pero después de verdad que los resultados muchas veces están muy bien cuando acierta para mí es el mejor porque son armaduras que nosotros que tienen encima es que las pones en una sala de exposición y que las como son muy buenas y llevan muchísimo trabajo y él se basa siempre en armaduras históricas el que tiene mucho conocimiento de armaduras históricas no solamente europeas aunque sea algo futurista siempre se basa en eso y en el tipo de piezas y en el tipo de relación entre las piezas es muy importantes cómo se mueven y cómo interactúan unas piezas con otras una vez que tenemos eso es tener en mente la armadura entera por ir modelando y haciendo cada parte por separado y se puede usar plastilina se puede usar mucha masilla de carrocero masilla de esta de componentes de arreglar los golpes del coche si se lo empleamos mucho y cualquier otra cosa mucha piel mucho mucho cuero y metal y cualquier cosa que se nos ocupa por ejemplo que al final también es un poco apañado con tener un poquito de iniciativa y seguramente atreverse a probar en este caso a los que a los que dibujantes que estéis planteando mejorar un poco en el concepto este en el mundo del arte de concepto y demás pues eso también atreveros a probar y experimentar estos materiales y poco a poco ir añadiendo más más materiales a la biblioteca para saber cómo funcionan de 10 de maléfica y más que más más que materiales es ideas es ideas artísticas es concepto artístico más que técnica pero al menos es como piensa y es como mejor me desenhuelvo porque las técnicas y los materiales se pueden adaptar a las ideas que tú tienes yo cuando cuando trabajaba en películas me doy cuenta que es muy buena pero que es poco creativa en el sentido que no es capaz de crear nuevas maneras de hacer lo que sabe hacer y lo hace genial pero las cosas se hacen así y lo que creo que está pasando un poco con las películas un poco de ciencia ficción o con el mundo mar del tipo de cosas pues que se están amaneando un poco en ese sentido las cosas que hacen de una determinada manera y se pierde un poco esa frescura que había en los 70 y los 80 donde tienen que inventarse la historia cada vez porque cada vez se planteaban cosas que no tenían ni idea de cómo hacer y eso sí que está pasando ahora en el mundo digital pero en el mundo analógico enseguida que está el problema de que no sabemos cómo hacerlo lo haremos en digital y eso está rompiendo mucho esa capacidad creativa en la parte analógica pero que yo creo que es muy importante por ejemplo maléfica teníamos algo hicimos algunas muchas partes de las armaduras de los seres teéricos tenemos que hacer muchas cosas con texturas muy orgánicas con líquenes con conchas de animales cosas diferentes cómo hace que eso se adapta al cuerpo para que no tener que sea una cosa moderada con todo el detalle como aplicamos las texturas orgánicas no de mil maneras distintas a eso y a mí eso me encantó no se me gusta mucho y ahora con el mold maker a ver más intentar hacer un molde me acuerdo que una vez les decía vamos a hacer una cosa teníamos un coral que nos gustaba mucho a la clase le gusta mucho la textura pero un coral que era imposible de hacer un molde porque tenía demasiados agujeros yo les dije porque no hacemos un apretón eso viene de la cerámica no sé eso no se utiliza en el mundo del cine en general y después que no hacemos una lámina de plastilina le apretamos el coral ahí tiramos resina encima a ver que era muy bueno pero que no no eso no sé si eso no se hace un poquito de plastilina en mi mesa no me dice mi plancha apretar el coral les pide recibir les pedí que me llegaran un poquito de resina de quitar la resina y por eso lo llevé mira puede ser puede funcionar una cosa tan básica como eso a veces bueno claro al final uno da y recibe comentan por aquí tomás donde se pueden ver tus trabajos de armadura yo diría que en general donde se pueden ver tus trabajos y ahí algo habrá porque claro seguramente de estos proyectos de pelis pues poca cosa podrás enseñar seguramente verdad exacto no no puedo enseñar nada y después que es muy difícil que yo incluso mirando la peli te puedes mirar esa armadura no he trabajado en esta armadura claro donde donde se puede ver tu trabajo sería tomás barceló castelada en instagram en las tensiones tomás barceló también verdad exacto si buscáis en instagram y en arte station no vais a encontrar pero vais a encontrar mi obra personal pero las armaduras para pelis bueno y también el que al que le interese aprender de tomás en dibujar bien puntocom está en su curso de modelado del natural de acuerdo que sería como desde nuestro punto de vista cuando formulamos un poco el temario y demás sería como la mejor manera de iniciarte en el mundo de la escultura y del modelado entonces hemos hecho un programita muy chulo así que iré echarle un vistazo no es tanto de técnicas sino de idea artística en el curso y yo insisto mucho en el curso diciendo que en realidad se trata de entender la realidad y saber traducirla a forma y en ese proceso es un proceso más intelectual que material en donde la materia incluye pero que eso es lo que va a hacer que después tengas ideas muy chulas porque un día para explicar una ceja de un tío que tiene la ceja más imposible del mundo has tenido que intentar un recurso y ese recurso puede ser la base para una pieza o para una para una nave espacial a lo mejor yo me acuerdo que en china solucioné teníamos un problema con el palacio que teníamos unos conceptos muy vagos pero espectaculares de wang shu una artista china buenísima pero que era difícil traducirlo al mundo real entonces yo hice maquetas en plestilina y allí hice como una especie de textura de ostra mezclado con metales y tal que les gustaron mucho yo me acuerdo que esa textura de ostras yo había empleado para un detalle de una cosa y esa textura de ostras es la base para las texturas general de todo el palacio y de alguna de las armaduras de pequeños detalles de observación después salen para otra cosa hay un poco también la capacidad que tienes de reutilizar ideas también un poco de ver de ver qué es lo que funciona mucha gente muchas veces como artista no sé si a ti te ha pasado a mí al menos me pasa la necesidad como de estar siempre demostrándome que me reinvento siempre y siempre cosas nuevas y muchas veces el reutilizar cosas antiguas el repetir una idea o de un estilo y demás pues también tiene su su que no claro no está de utilizar siempre la misma fórmula pero cuando haces una cosa con un detalle tras cuenta de que queda bien la próxima esto va a ser lo principal esto va a ser la idea en principal y en esta pieza vas a tener que solucionar pequeños problemas de detalle esos detalles te van a dar ideas para el futuro o cosas que crees que van a funcionar y que no funcionan y que quieres cantar yo estoy reciclando ideas y cosas todo el tiempo yo encuentro que eso es una una muy buena manera de trabajar porque vas inventando pero ya tienes un impulso un saltito dado no a veces que esto va en colación a la siguiente pregunta que te quería hacer a veces el el introducirte en empezar en el mundo artístico o incluso ya cuando uno es profesional el seguir avanzando y demás pues uno como que tiene que lidiar o al menos hablo personalmente yo tengo que lidiar a veces con un cóctel de emociones que a veces ayuda y a veces son pues una una carga y una cosa con la que tienes que con la que yo tengo a veces que que tener verdaderas batallas no me gustaría que me comentases desde tu punto de vista cómo lo vives tú y qué soluciones encuentras y encontraste bien en tus primeros inicios y ahora como profesional un poco cuáles son estas emociones que a lo mejor pues pueden hacerte un poco la trabeta por así decir y cómo tiras para adelante mirar a trabajar en el mundo del cine yo a veces con mi pareja que también trabaja en el cine y estamos de acuerdo en que lo más difícil ahora trabajar en películas no es ser bueno en un trabajo no es ser buen escultor sino lo difícil es lidiar con las días malos las veces que algo no sale o algo en lo que has puesto todo tu cuerpo de golpe se cae no aparece o tú estás terminando una cosa y se la llevan antes de que esté hecha o mil cosas que puedan pasar lo más difícil es lidiar con eso ser capaz de hacer algo muy rápido eso es mucho más fácil de lidiar con esa frustración pero no queda más remedio que hacerlo es decir la gente que no es capaz no dura y lo notas en una película gente de gente que es su primera película y puede saber quién es el que va a ser capaz de aguantar esa presión y quién no y esa es la única diferencia entre el que va a continuar en este trabajo que tiene que ver mucho con el ego entiendo no sí con el ego y con sí tiene que ver muchísimo con el ego y con esa creencia de que la obra es tuya yo cuando trabajo en peli yo no hay no hay nada que sea mío casi no tengo ni fotos aparte que está prohibido hacerla y no puedo decirle a alguien esa obra es ya no yo he trabajado en eso y ya está y en eso hay una pequeña parte mía y ya está pero no es mío eres parte de una máquina muchísimo más grande y si no aceptas eso vas a fracasar el director en la industria del videojuego que es en la que más más años de experiencia tengo también pasa lo mismo y por ejemplo en la última producción en la que trabajé que es una serie para infantil que saldrá dentro de poquito tampoco puedo decir mucho también pasa eso a los diseños yo ahora estoy viendo me van pasando renders y 3d y claro ese ego de que el diseño no era así es como me lo habéis jodido no y no es así al final tiene que pasar por muchas manos y lo que tú entiendes a lo mejor que es una decisión que no a mí no me gusta igual ha sido tomada para solventar x problema o porque al final el target entonces sí que es verdad que el ego y cómo lo solucionas como 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 mitigas eso como te ayudas a fluir entender que soy una parte de verdad que no hay más y eso no se soluciona ni teniendo más responsabilidades yo creo que la frustración esa frustración es grande cuando eres un currito gracias tus cositas y tal después los que mandan tienen que describir pero también es muy la cabeza y tiene un equipo que tiene que llevarla a cabo y a veces no son capaces de transmitir esta idea al equipo y el equipo no la hace por el equipo sí que lo entiende pero no tiene tiempo o no tiene los recursos o sí que lo tienen pero si el rodaje por lo que sea el camión ha tenido un pinchazo y el prop no ha llegado entonces tienes que improvisar cualquier cosa para una cosa que era importante para ti este tipo de cosas pasan todo el tiempo y tienes que entender no solamente que la gente puede decidir cosas distintas a ti sino que es que a veces la la el mundo es el que es y un chofer que ha quedado dormido y no ha llegado el material y ya está y como no ha llegado no puedes hacerlo como te habré dicho tienes que inventarte una cosa con cartón y esa cosa con cartón va a salir en la peli lo único que estoy haciendo estas cosas y lo único que pienso yo cuando hago estas cosas bueno a esto lo que le he dedicado dos semanas por favor que salga en pantalla y esto que he tenido que improvisar ahora en 20 minutos porque hace una cosa que ha salido ahora por favor que no salga en primer plano y suele pasar al revés lo que ha hecho de cualquier manera sale en primer plano no y una cosa la que eres dedicado mucho mismo y tal yo voy a hacer de maléfica sólo hay una cosa de todo lo que yo he hecho en peli sólo hay una cosa que te puedo decir que es mía que sí que la he hecho yo que yo hice el diseño hice todo el proceso lo modelé yo no hice los moldes no positivo eran bronce no pero así que es mi pieza también la diseño yo son dos hebillas de diábal del cuerpo del ayudante de maléfica a mí me gusta mucho son muy chulas se ven en la peli en dos fotogramas movidos estaba ahí con el pause movidos y de lejos y es lo único que yo puedo decir que he hecho yo pero eso no no te puede afectar y cuando empezaste en tus comienzos alguna alguna otra emoción que fuese especialmente recurrente o dura de solventar recuerdas sí claro lo primero y la primera cosa y me pasa siempre la primera semana que empiezo con un proyecto es el síndrome del impostor sobre todo cuando ven y esto es una parte que compartimos mucho los que venimos de españa trabajamos en españa en donde todos más o menos nos hemos tenido que apañar como hemos podido durante nuestra vida no tenemos una formación que nos ayude en ese sentido los ingleses profesores de una formación artística que es una envidia brutal muero de envidia cuando me hablan de sus escuelas de arte nosotros no nos hemos tenido que inventar y cuando te encuentras allí que tienes tu mesa de trabajo que ves al director de arte que pasa por allí sabes el proyecto en el que estás y te piden la responsabilidad de que diseñes un casco o de que diseñes la textura de tal lo que hagas a este tipo de cosas la primera sensación siempre es yo no lo sé hacer no lo sé hacer yo esto yo esto no lo sé hacer y esta gente se va a dar cuenta se va a dar cuenta que me han pagado un billete de yo para ir venir aquí me han dado un espacio y que yo soy un estafador que no lo sé hacer y eso es cada vez cada vez cada vez y da igual lo que hayas hecho que yo creo que pasa siempre y esa es la primera y la otra es la de entender que no hay nada imposible me lo dijo esto uno de los primeros de los tres de arte con los que trabaja un neozelandés allí en china que me dijo mira en cine no hay problemas hay retos y esto lo decíamos en un momento en donde todo eran problemas no eran retos eran problemas problemas irresolubles la cagada sobre cagada no 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 son retos y vamos a afrontarlo y este mismo que me dijo una vez porque claro éramos un equipo pequeño en aquel momento hubo un momento en la película china la película más grande de china que todo el equipo que había en la sala de reuniones para dar la idea y yo claro yo me la cuenta del panorama del calendario de lo que estaba previsto de cómo iba todo y si esto va fatal todo muy mal no llegamos se va con el director de arte y no llegamos a tiempo sea el calendario esto deberíamos estar haciendo ya esto y no lo tenemos ni decidido y plantear los problemas ayer me escuchaba y se puso a reír y dicen vamos a ver a ti no te pagan para que te preocupes de esto a mí me pagan para que me preocupes relájate disfruta y crea y que ahora me está diciendo a tu parte yo haré la mía pero vamos mal y aquí se puso a reír y dice vamos fatal es imposible un retazo pero saldrá pero me dijo pero saldrá porque siempre sale es verdad a lo mejor tú necesitas algo muy grande muy complejo pero si no está lo solucionaremos con un trozo de cartón y cinta americana y sabrá si ya está y si no ahora van a decir esto en poco y ya está tampoco hay que amargarse porque las cosas no salgan como estaban previstas o como se habían dicho que se iban a hacer van a cambiar seguro que van a cambiar y hay que relajarse disfrutar qué guay otro día que te pide con más tiempo ya en privado de pedirle que me cuente anécdotas de sobre todo de la peli de dunes me estoy leyendo el libro y está muy guay tengo muchas ganas de ver eso a ver una cosa y en china trabaje que fue mi más gran orgullo yo tengo dos grandes orgullos haber trabajado en número sea como sea la peli que puede hacer buena y haber trabajado con naila digson diseñadora de vestuario del señor que era la diseñadora de china tú con ella sé que tu pareja así que ha trabajado ella ha trabajado más veces pero yo trabajé con esta en esta peli y teníamos llegamos a un cierto trazo no de la vista pero sí de cercanía los dos como menos estamos en el mismo departamento ella cuando estaba muy alta venía a ver a los españoles que éramos varios en el departamento de arte y le relajaba hacíamos reír no sobre especialmente víctor monigote que es más del leño muy gracioso la tierra dentro de la área como un cierto trato y mejor de que ella pasó yo estaba en un taller en malísimas condiciones china no es el ejemplo de organización para el mundo no con muy malas condiciones sin materiales tal me acuerdo que no es que nunca nunca sale todo como uno quiere o sea yo ahora por ejemplo con dibujar bien la plataforma la lanzamos hace una semana y unos días este 7 de este mes y pese a que bueno ya llevo con este proyecto llevamos tuyo contacto yo más de medio año generando el producto digamos el curso pensando cosas pero ya lleva mucho tiempo antes y aún ha salido y todavía hay cosas que bueno pues que encuentro que bueno todavía no está así y bueno genera genera me está generando un poco de estrés porque me gustaría que estuviese todo más controlado me soy un poco control freak pero me ha encantado la frase de no hay nada imposible todo esto entonces me la quedo y en proyectos así sobre todo películas tochas de estar en películas grandes lo que hay en una película costaría unos 15 años y la hacen en 3 desde que la empiezan desde que dan el ya hasta que sale son 3 4 años como mucho para hacer eso la única manera es poner en marcha muchas cosas que deberían ir en línea y funcionan en paralelo están trabajando en un día mientras la gente está construyendo trajes claro los personajes cambian hay que cambiar el traje nosotros tuvimos que cambiar el vestuario de un protagonista el día antes del rodaje sea un traje en que ya hemos estado trabajando meses después de que rehacerlo en un día y esto es que es así y no y no puede hacerse de otra manera es imposible hacerlo de otra manera por mucho que lo quieras organizar van a pasar pues bueno es un siempre son retos no es un reto total y que no hay problemas hay retos que qué consejo te daría si si pudieses hablar con ese chaval que montaba escenarios para indiana jones y grabar con una cámara imaginaria que tú fueses un adulto que pasa por ahí que ha viajado en el tiempo que le dirías a ese pequeño tomás oa s tomás la universidad o al tomás por ejemplo que estaba ejerciendo el profesor pensando en tomar el paso de dedicarse íntegramente a la escultura me diría muchas cosas pero se resumirían en dos en dos la primera es pásatelo bien no porque yo como aprendí todo esto era jugando o sea yo jugaba con seis años y no dejé de jugar hasta los 20 pico yo era un niño de 15 años que a escondidas todo el mundo jugaba con plastilina y con legos a escondidas y no lo hacía montando naves y me lo pasaba pipa y eso es muy importante a partir de los 20 cuando ya te dicen cómo tienen que ser las cosas y no tener esta parte más académica empiezas una fase absurda de preocupación y de pasarlo mal y dejar de jugar mi primer consejo es pasatelo bien no dejes de jugar nunca siempre tiene que ser un juego en el sentido que no estás decidiendo el destino de la humanidad lo peor que se puede pasar es que la escultura salga mal un poco no somos tan importantes no sería y sobre todo es que si tú no vas a hacer mal haciéndola lo que salga va a reflejar eso ya es cierto no buscamos eso nunca ya no puede reflejar mal rollo no puede reflejar su situación tiene que reflejar otras cosas es el día del primero y el segundo es un consejo que me dio un amigo cuando yo estaba súper filtrado trabajando de profe y donde nadie a nadie le interesaban las obras a nadie para nadie nadie y él me dijo tiene que haber alguien en el mundo a quien le interesa lo que tú sabes hacer esta seguridad que a alguien le interesa lo que tú haces y es tu objetivo encontrarlo pero lo que lo que tú haces o lo que hace cualquier persona que se dedica a crear cosas tiene seguro que haya alguien le es útil y bueno aquí te quiero decir eso de útil porque es cuando lleva a algo bueno y ahora no sólo van a resultarle útiles tanto tu experiencia como tus esculturas sino tu manera de explicar pues yo sí que me he visto casi todos los capítulos de del curso y la verdad es que es una pasada es un producto es un infoproducto un curso que que en mi idea original del proyecto que iba a montar no cabía pero era tan buena la aportación que hacías que dije joder es que aunque sea dibujar bien aprender a modelar es tan útil entonces me gustaría que desde tu punto de vista me explicases un poco que que ofrece un poco tu curso que hay que ofrece a quien quiera aprender contigo yo el curso me lo planteé de varias maneras cuando me lo dijiste yo estuve dando la vuelta estuve pensando estoy mirando cómo lo hace otra gente estamos en el mundo este de internet en el mundo de youtube donde todos son tutoriales maneras fáciles de hacer tal hace un retrato en seis pasos este tipo de mecánica y estuve planteándome hacer algo para él pero me di cuenta que eso no no me iba a funcionar a mí puede funcionar para la gente que lo hace evidentemente pero a mí no porque no era sincero porque yo no trabajo así ya y al final lo que dije es lo único que puedo hacer es ser muy honesto y esto lo digo en el primer episodio en el primer capítulo que voy a ser muy honesto y que lo único que voy a explicar es no como tú tienes que hacer un retrato sino como lo hago yo y a mí lo que incluso cuando yo he visto los capítulos después hay muchos trozos del capítulo donde siempre soy yo trabajando y yo he aprendido cosas porque yo veo como hago cosas que yo no soy consciente de claro 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 me parece hasta yo he aprendido de este curso algo bueno tiene que tener no lo he visto todo porque me cuesta muchísimo yo no te he visto entero todavía porque tengo que ir mirando el material de chan el mío el tuyo el que está haciendo pere pau de aquí subiendo más cositas más extras para que la gente que los alumnos que se suscriban tengan creo que conté el otro día y tenemos más de 90 horas de contenido con la suscripción mensual imagínate lo que hay ahí para ver entonces mi propuesta del curso es ese es decir yo no no te voy a proponer no te voy a enseñar a ti a cómo tienes que modelar tú lo que vamos a hacer el paso de que yo te explico todo lo que yo hago cuando modelo y sale la creación de las culturas desde el principio hasta el final se ve todo está casi casi todo hay muy poco muy poca parte que ha saltado y ha saltado muy repetitivo porque era muy largo son que partes pero se entiende todo y espero que esa parte a ti te motive para intentarlo si no sabes hacerlo a tu manera intenta la la mía pero en esa fase de intentarlo a la mía tú vas a encontrarla porque yo te explico cómo miro yo si a ti te funciona úsalo si no búscate la vida y cómo vas a mirar para encontrar este cliente propongo no como ver esos contornos del transporte para explicar las formas y soy muy pesado porque en realidad te estoy diciendo siempre cuatro o cinco cosas pero que creo que son fundamentales y son muy profundas que si eso lo entendemos va a ser muchísimo más útil que truquitos de cómo hacer el párpado de arriba no el truco siempre es el mismo es mirar lo que tienes delante entenderlo formalmente y saber interpretarlo desde la escultura la base la guía de todo el punto y cómo se hace la oreja pues en gracias así yo voy dando pistas de en qué es lo que envío yo como hago esto como interpretó esto en que me fijo para ver si una persona es de una manera de otra manera y por ejemplo en mi curso a una especie de mini alegato contra tu curso contra la anatomía muchas veces hay que olvidar para aprender entonces pero es bueno pero es bueno saber para olvidar la anatomía es fundamental para trabajar de memoria y está claro yo trabajo del natural y de memoria trabajar de una manera y de la otra son maneras distintas totalmente pero cuando trabajas del natural tienes que olvidarte de la anatomía porque hay gente que no es la anatomía claro que funciona que funciona de otra manera esto debería ser de una manera pero que resulta que es de otra el ver ante lo que se supone que es por eso el ver de verdad no una cosita tomás voy a finalizar la entrevista por instagram seguiremos por youtube vale porque quiero conservarla para que alguien que quiera verla entonces nos despedimos amigos de instagram muchas gracias seguimos y acabamos la entrevista y tengo que cambiar de cámara bueno a ver finalizar creo que si puedo finalizar si aquí va perfecto por aquí listo vale entonces bueno pues eso lo que decíamos no la vista sobre lo que se supone que es que es olvidar lo que sabes siempre es olvidar lo que lo que sabes porque siempre hay una realidad de verdad que es lo que de verdad es y eso es lo que uno tiene que ver no sea es anteponer cómo es ese brazo que yo veo esa cara ese rasgo que yo veo ante lo que se supone que yo había aprendido de cómo era esa cosa ha quedado muy retorcido pero es el verde verdad que también comentó en el curso de anatomía que habrá otros cursitos más adelante de momento hemos arrancado con estos cuatro hay un montón de extras y bueno las clases online que la semana que viene empezamos con ellas y bueno si te parece voy a acertar una serie de para acabar la entrevista ya es una guinda que me gusta hace poquito que hago entrevistas pero hay una cosita que me gusta que es hacerte una serie de preguntas muy 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 rápidas que piden una respuesta aún más rápida sin pensar vale para un poquito para acabar de conocerte hemos visto un poco lo que has hecho hemos visto un poco como lidias con tus emociones yo ya me he quedado un par de cositas para mí a nivel personal y profesional que me van a ir muy bien y vamos a ver cuál es la serie favorita de tomás barceló yo soy muy antiguo en eso no tengo cosas favoritas te diría los porque fue una de las series que me abrió mucho la vida y soy de la gente a la que le gustó el último episodio de los el de los el último y pues chan también coincide contigo con los yo con los tengo un amor odio película favorita el señor de los anillos y déjame decir otra en el tejado a mira esa no la conozco pues tengo nota mutante favorito anubis 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 y quién es anubis es un hombre con cabeza de perro digo yo que será un mutante bueno sí claro pero bueno me lo quedo vale es un dios vale bueno bueno como dios es potente si tuvieses un poder que poder querrías tener el de volver atrás en el tiempo cinco minutos eso sobre todo para pequeñas conversaciones a veces va muy bien lugar favorito del mundo mallorca paraíso para vivir es el mejor sitio del mundo pero no vengáis que somos muchos ya hay que viajar para aprender a valorar mallorca igualmente se está muy bien mira que estamos cada uno en una costa diferente pero pero las dos son costa este west side y está ahí proyecto favorito ya hemos hablado unos cuantos en los que has estado cuál es el que más te gusta en proyectos y en general la mazomería que es mi proyecto la locura después le tengo muchísimo cariño a la asura a la china por lo que vivía allí por lo que aprendí a mí y la película que más ilusión de hecho es una canción favorita te digo una la que me pongo siempre que necesito un subidón es maristanko de ony with us y un condensando que es una canción tradicional búlgara tocada por estos dos grupos que lo hacen de una manera muy especial dura 15 minutos ok pues después el enlace pondré el enlace en la descripción en spotify para que cuando tengamos un bajón podamos subirnos la estamina como lo haces tú escultura favorita la cabeza verde de berlín que es una escultura asistia que a mí me hizo ayudar te voy a decir las dos esculturas que dos de las tres esculturas que me han dicho yo llorar llorar literalmente es un síndrome de estén dado un poco no 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 llorar porque te entra dentro del alma y te la cambia ok vale el mundo es diferente antes y después de haber visto esa escultura una es la cabeza verde de berlín y la viene la bien de berlín y la otra es la gitaneta del gran trabajo has dicho dos tres no no porque la tercera es otra cosa y si fueses una escultura si tú fueses una escultura que escultura serías y seguramente una gárgola y me gustaría ser bueno pero cargo la de las de estas que tienen como forma más animal o más antropomorfa estas con orejonas y con caras así un poco esta de un fraile enseñando el culo con los huevos juganderos este tipo de cosas así si me gustas si me preguntases cuán me gustaría ser te diría la única de delfos es pura elegancia la huida de delfos el áuriga de delfos es una maravilla y vale ya la última pregunta y la más mundana de todas a lo a lo broncano que es en un mes eso un poco para la gente que para rebatir un poco a estos a este círculo de amigos y familia que a veces impide o no nos apoya cuando queremos dedicarnos al arte de no ahí no hay dinero entonces vamos a morir de hambre y tal que sería un poco no cuánto cuánto dinero tienes en tu cuenta ni nada pero por ejemplo cuál es el mes tu high top de de a ver cuánto dinero has cobrado en un mes una mensualidad de trabajo de artista déjame extender te voy a decir eso pero déjame extender entenderte para decirte no solamente que cuál es el mes o la semana en la que más me he ganado sino que los trabajos yo he trabajado muchas cosas distintas pero los trabajos que mejor pagados han sido siempre son los trabajos relacionados con el arte tanto con la música que yo en la facultad cuando estaba estudiando yo era mariachi ándale no más mira tú tocaba el guitarro en un grupo de mariachi y se pagaba bien yo no ganaba lo mismo con otro tipo de trabajo ya y entonces en los trabajos artísticos o están muy mal pagados o no están pagados o cuando se empiezan a pagar a mí me han pagado bien normalmente y en las pelis o todas las pelis multinacionales en donde te exigen la vida vale tú vienes aquí y vas a trabajar pero vas a trabajar para nosotros lo que nosotros te ayudamos pagan muy bien a mí me han pagado en dune por ejemplo me pagaban muy bien y teniendo en cuenta a ver para decirlo un poco hacía a lo gordo vale si la semana cinco días cinco días de trabajo porque ellos pagan por semana eran 1500 libras si tú haces horas extra si una cosa así claro si en las semanas de mucho trabajo tú tienes además de trabajar cinco días a semana trabajas seis o incluso trabajas siete que en los contratos normales aunque no siempre se cumpla lo del sexto día el séptimo siglo el sexto a veces el sexto es un día y medio y el séptimo trabaja siete días el séptimo se cobra doble ya a eso sí además que alargan la hora la jornada que yo hago son doce horas normalmente de 7 a 7 creo que era si te hacía más de eso tienes que quedarte unas cuantas horas yo he llegado a hacer jornadas de 20 horas y en la más cocha que dices de 28 horas no sé si te coincide eso en donde tú mueres tú te mueres no puedes seguir por esos meses yo hice el cálculo y yo con tres meses trabajando en superproducciones de este nivel que no siempre es fácil conseguir con tres meses puedes vivir claro claro y más depende de la gente que vayas a nadie claro porque no es barato pero por ejemplo si vives en algún país donde la conversión a euros o libras es más rentable pues claro todavía más y yo conozco gente que esto se lo plantea en años y bueno pues yo tengo este infierno de vida aunque sea chulo si te lo coges en este nivel es un infierno porque trabaja mucho el cuerpo de los de reciente ahora dice yo así aguanto cuatro años no tengo cuatro años así y vivo cuatro años otros cuatro años y lo van haciendo así y incluso conozco a gente que lo que hace es que por estos cuatro años de muerte y cuatro años te vas a vivir a la india y ahorran bastante la ventaja en este tipo de trabajos es que como se muere no gasto claro claro no tienes tiempo para gastar nada no 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 y según qué contrato tengas incluso te pagan el bajamiento y los transportes perfecto cerrado como trabajar en un barco casi casi bueno tomás ahora te he perdido si me recibes ahora si el sonido está un poquito así así pero bueno para la próxima que espero que podamos juntarnos para allá para más que para una entrevista para hablar de cuatro trivialidades los profesores que estamos ahora en dibujar bien puntocom pues bueno ha sido un gustazo llevamos una hora y pico de entrevista había un montón de datos anécdotas inspiración a mí me ha ayudado personalmente a motivarme ahora me pasas el título de la canción y me pondré estos 15 de música balcánica en vena y nada muchas gracias por por estar aquí muchas gracias por el esfuerzo que has hecho en montar este curso que de verdad espero que que así como cuando a mí me enseñaron a dibujar y me cambiaron la vida literalmente tú puedas también transformar la vida de muchas otras personas que se quieren dedicar a esto que se quieren dedicar profesionalmente y les hace mucha ilusión sino al menos aprender a potenciar esta creatividad no y hacer hacer el retrato y déjame también que de las gracias a toni toni a night que es el que ha hecho que esto sea posible porque yo era totalmente incapaz y él no solamente me ha ayudado a grabarlo y a montarlo no que era me ha ayudado mucho también a ver así como lo dices no se entiende o intenta hacerlo de esta otra manera tiene un director en el curso director audiovisual y estoy muy agradecido con estoy muy agradecido gracias a él sí 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 a toni habrá que pillarlo otro día por banda al menos llevándolo por ahí de escena y estaba hablando de temas muy profundos de escultura a una persona que no le interesaba en principio la escultura que aterrizaba y por casualidad si a él le medio interesaba con él sí que estaba bien y casi siempre le medio interesaba medio al menos qué bueno qué bueno bueno pues tomás lo dicho muchas gracias por la entrevista muchas gracias por modelar bien y nada pues seguimos tus redes sociales tu trabajo personal tu tienda de etsy os invito chicos a que os animéis y os apuntéis a la academia vais a poder disfrutar con la mensualidad es una suscripción mensual tipo netflix vale concepto parecido en el que hay un montón de contenido didáctico entre el que está el curso de tomás que son más o menos unos tres meses de curso si quieres dedicarle el tiempo que requiere el aprender bueno está garantizada el aprendizaje y el disfrute y la diversión que es el mancharte las manos comentaban por aquí que si con plastelina en vez de con barro si hablas de diferentes materiales y de diferentes escenarios ideales y de un poco de lo que uno se puede encontrar en si vive en un piso y no tiene un garaje o un local que poder manchar así que nada muchas gracias tomás muchísimas gracias y gracias a todos por estar aquí en este en esta entrevista un abrazo a todos y gracias por